Ah, sí, arranque pa' ti Chiquepochi, chiquepochi, chiquepochi Ves como bueno con tu idea, soy lesgano Quieres competir contra mi pelo con desgano Te mato, fijo nada más, sos un novato Tenés cara de ser el pablito lesgano Y en no poderes competir ahora conmigo Si te tiro este estilo, déjate mucho ruido Para tus oídos, lo provivo en lo prohibido Cercándose entre mi hermana, pero solo en mi sonido Nada que ver con vos, que venís así en esa Forma de rapear, pero te meto en la respuesta No sé qué querés competirlo solamente Espero que estos dos minutos me soltes una respuesta Sé que no lo vas a hacer, sé que no seguí mentir Sé que solo sos otro híbrido, vayas a partir Eres de estilo más bueno que tengo de free Por eso ya sé que te ganas loco en refri Que la no vas a quepar río ¡Volvino! 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 ¡Estrena tu vino ¡Vale Pablito trescuarteros! ¿No Tiro mío? ¡Volvino! 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 ¡Vale Pablito! ¡Esta me voy a poner a pecar! Vení acá a la copia a poder descansar Me quiero desahogar de todos mis problemas Me parece que vos sos un f***** de calentón Y no sé, yo sé, el super mamadera Me dijeron que sos un f***** de contrabato Andá, haciendo lema, andá a los fide Y encima que te salpan todos, soy un gil Vení acá, él no me ha matado un pantalón ¿Por qué le miraban el pantalón a la chanta, vos? Un vocabulario bonito ¡Po! 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 Hablo del pantalón, entonces vengo y entro Muestro lo que es hacer buen fisco con argumento No sé qué es flashear, loco, si vine y está a la ronda Re cebado, pensando que acá se iba a bailar electro Si ves como vengo con el argumento Que eres competir, pero yo te reviento No sé qué flasheas, hermano, qué tan rapias mal Bueno, te aviso que vos te equivocaste de movimiento Esto es rap improvisado Esto se suelta a un flow más cebado Cosa que vos nunca se vibró, por eso ya te desvanecés No tenés el estilo en la base Ah, me hace ni querer Cada día quiero hacer un freestyle Porque no quiero tener que maltratar al rival Solamente vengo, suelto este flow animal Que viene y se desata, pero no pueden competir y van Vas a quedar como honesto Cada vez que sos el estilo más potente Un, dos, tres, dos, uno Nooo